Capítulo 5 Enfrentamiento Definitivo. Las grandes finales del poder y el amor. Lo siento, Gohan, pero voy a terminar esto rápidamente. Iida le dijo a su amigo antes de ponerse en posición. Yo iba a decir lo mismo. Gohan le dijo con una sonrisa irónica. Luego comienza a gritar mientras la tierra y el suelo comienzan a retumbar. Gohan, ¿vas a usar la forma que me mostraste durante nuestro entrenamiento? Deku miró la pelea con seriedad al igual que Momo. Se preguntó por qué Deku está mirando el nivel de poder de Gohan. Deku, ¿qué está pasando? Pensé que Gohan solo puede estar en dos etapas de Super Saiyajin. Momo le preguntó a Deku. En realidad, no. Gohan me dijo algo mientras entrenábamos en la playa. Deku responde a Yaoyorosu. Flashbacks de los dos Sparring. Gohan gritó mientras toma una forma que nadie había visto antes, incluido Deku, quien es testigo de la nueva forma de Gohan. Estaba claro por el aura, pero el rostro de Gohan era serio y mucho más poderoso que su Super Saiyajin 1 y 2. Su cabello no era amarillo dorado sino negro y solo tenía un flequillo. Pero, este Izuku, es mi forma definitiva. Gohan le contó a Izuku sobre esta forma y su debilidad. Pero como su maestro y amigo Piccolo lo entrenó para perder la arrogancia del poder, se tomó en serio su entrenamiento y se dio cuenta de por qué quiere superar a su padre y sus límites. Gohan llamó a esto su forma definitiva. Apiló sus habilidades de Super Saiyajin para asegurarse de cuando necesita usar su forma si se vuelve difícil. Su mentor Piccolo lo entrenó para usar esta forma y perder su arrogancia y no emborracharse por sus poderes simplemente. Como lo hizo contra una criatura llamada Majin Buu. Deku continúa explicándole a Momo sobre la nueva forma de Gohan. Gohan, realmente eres increíble. Quiero apoyarte en todo lo que pueda. Espero que estés bien, Gohan-san. Pensó Momo mientras oraba para que Gohan sobreviviera. El partido comenzó e Ida vio lo rápido que podía llegar Gohan. Su única posibilidad era cogerle desprevenido desde el principio. Reciproborst. Gritó mientras desaparecía, acercándose detrás de Gohan y golpeando su brazo contra su pie a toda velocidad. Lo bloqueó. Debe pasar factura a esa velocidad, que se vaya por otra. Luego, Ida se levantó del suelo con su pierna y envió otra fuerte patada hacia abajo, pero Gohan lo esquivó y agarró su pierna antes de lanzarlo fuera de los límites. Y parece que este partido termina en cuestión de segundos. Llamada anunció mientras todos escuchaban atentamente. Las siguientes cuatro rondas transcurrieron como se esperaba, llegando a la novena ronda entre Midoriya y Todoroki. Mientras Midoriya se levantaba, Gohan puso una mano en su hombro. Izuku, antes de que te vayas, recuerda, eres mucho más fuerte de lo que crees. Puedo decir que me observas de cerca, y el hecho de que incluso puedas seguir mis movimientos cuando me estoy divirtiendo significa que es casi imposible vencer tus reflejos. Tienes esto. Le dijo, extendiendo un puño. Gracias Gohan. Con una sonrisa, Izuku golpeó su puño y entró al escenario con Todoroki. Es el primer partido de la segunda ronda. Gritó llamada. Estos dos héroes en entrenamiento han sido los favoritos en el festival deportivo. Es Midoriya. Versus. Todoroki. Pero ¿cuál de estos dos rivales avanzará a la siguiente ronda? Los dos combatientes se colocaron en posición. Comenzar. Todoroki comenzó lanzando otro ataque de hielo. Izuku instantáneamente encendió One for All. Fulkauli tomó otra nota de Gohan mientras atravesaba el hielo con pura fuerza, apareciendo detrás de Todoroki y agarrándolo por el brazo antes de arrojarlo sobre su hombro. Todoroki montó una ola de hielo para regresar al ring. Lanzó otro ataque de hielo más grande, pero Izuku dio una patada giratoria que destrozó el hielo y arrojó a Todoroki sobre un pilar que mantenía detrás de él. La fuerza de cada movimiento que hizo Izuku envió una poderosa ráfaga de viento a través de la multitud. Todoroki corrió hacia Midoriya, quien movió un dedo para romper el hielo. Todoroki saltó y golpeó el suelo con la palma de la mano, congelando el suelo debajo de él mientras Midoriya saltaba fuera del camino. De repente, el hielo se expandió y persiguió a Midoriya, quien giró su cuerpo para golpear su pie contra el suelo, pero el hielo lo atrapó antes de que pudiera romperlo. Midoriya estaba completamente congelada en hielo. —Gracias por prolongar esto, Midoriya. Solo mira a mi querido padre. Está furioso porque no usaré su singularidad. —Acéptalo, Midoriya, esto estaba destinado a hacer. Él le contó. —Parece que Midoriya ha sido inmovilizado. —El ganador es. —Aún no. Gritó Izuku mientras soltaba un grito, rompiendo el hielo a su alrededor con el poco movimiento que pudo hacer dentro del hielo, enviando a Todoroki al borde del estadio. Midoriya pudo notar que Todoroki estaba temblando y recordó lo que había revelado antes sobre el origen de su singularidad de fuego. —Todoroki, estás temblando. Sé que es fácil olvidar que las singularidades son habilidades físicas, y normalmente usarías tu lado izquierdo para mantener la temperatura de tu cuerpo normal, pero te niegas a hacerlo ahora. —Escucha, tu idiota. Todos están dando a este festival deportivo todo lo que tienen. —Entonces, si te niegas a hacer lo mismo, ¿qué derecho tienes a llamarte proero? Si realmente crees que puedes ganar con la mitad de tu fuerza, entonces me estás subestimando seriamente. —Sólo mira. Llamó, apretando el puño. —No tengo ni un solo rasguño. Así que golpéame con todo lo que tengas. El grito. —¿Qué diablos estás haciendo? —¿Por qué quieres tanto mi fuego? —El monstruo de mi padre te sobornó o algo así. Gritó mientras corría hacia Midoriya. —Ahora estoy enojado. Midoriya corrió hacia él a una velocidad normal para atraerlo a la mentalidad de que ambos estaban exhaustos. Levantó su puño izquierdo y lo giró mientras Todoroki levantaba su palma helada. De repente, el puño de Midoriya golpeó frente a Todoroki y se estrelló contra el suelo, usando el impulso para girar y golpear con su pie el estómago de Todoroki, enviándolo a volar por el aire antes de que una columna de hielo se levantara para atraparlo. Descendió, pero no por mucho tiempo antes de romperse por sí solo, dejando caer a Todoroki al suelo. —De ninguna manera. —Está venciendo a Todoroki. —Dijo Kirishima. —No puede ser, ese tipo, murmuró Bakugo para sí mismo. —¿Dónde ha estado escondiendo Deku todo ese poder? Uraraka le gritó a Irida. —Se ve tan genial ahora mismo. El aire estaba lleno de escarcha y cada respiro que Todoroki tomaba era helado. —Quiero estar a la altura de las expectativas. Quiero poder salvar a las personas y llenarlas de esperanza cuando vean mi intrépida sonrisa. Gritó, confundiendo a Todoroki. —Me preguntaste por qué quiero ver tus llamas, Todoroki. Quiero ser el héroe más grande del mundo. Y mi primer obstáculo en ese camino eres tú. No solo para vencerte, sino para salvarte. Por eso te doyes mi todo. Justo como deberías ser. Lo regañó, dándole a Todoroki un momento para encontrar suficiente determinación para invocar sus llamas. No hay manera de que puedas saber por lo que has pasado, o por qué estás aquí. Nuestras vidas son muy diferentes, pero si ambos perseguimos el mismo objetivo, no está bien que te contengas. —No. No usaré su singularidad. Me niego. Todoroki gruñó para sí mismo. —Es tu singularidad. No la suya. Gritó Izuku. Todoroki de repente se quedó inmóvil. Puedes usar tu singularidad para ser tu propia persona. No significa que te unirás a él, o que serás como él de alguna manera. Usa tus llamas para crear tu propio camino hacia tu objetivo. Así que, por última vez ven a mí con todo lo que tienes. Gritó Izuku cuando el hielo en el cuerpo de Todoroki comenzó a derretirse. De repente, un hermoso infierno envolvió el lado izquierdo de Todoroki, y recordó las suaves palabras que su madre le dijo una vez. Puedes usar tu singularidad para convertirte en quien quieras ser. Idiota. Ahora supongo que quieres una pelea real. Bueno, adivina qué. Quiero ser el héroe número uno. Así que te derrotaré aquí. Una sonrisa se dibujó en los rostros de Izuku y Shoto. Lo que vino después fue una ráfaga de fuego hacia Izuku, quien golpeó el suelo frente a él para crear un escudo. Una vez que las llamas rebotaron, aceleró detrás de Shoto, quien agitó su brazo en llamas hacia Izuku. Intentó apagar las llamas de nuevo, pero antes de que pudiera pasar la mano, ésta empezó a congelarse. Izuku rápidamente pisoteó el suelo para disparar algunos pilares de concreto hacia arriba, enviando a Shoto hacia atrás para ganar algo de distancia. Voy a terminar con esto ahora. Anunció mientras bajaba, desatando otro poderoso ataque de hielo. Izuku dio un paso adelante y cargó su full caul del 6% al 15%. Eso es todo, Midnight, uno de ellos podría morir. Gritó y se llama mientras creaba una ola de concreto hacia adelante. El estadio comenzó a inundarse de hielo cuando Izuku saltó sobre el estadio, atravesando el hielo que se aproximaba para acortar la distancia. No sabía que todo ya había terminado. Justo antes de salir del hielo, Shoto sobrecalentó el área circundante, desatando una explosión cegadora. Cuando el polvo se disipó, Todoroki estaba a centímetros del exterior del estadio, mientras que Midoriya se estrellaba contra la pared opuesta. Ahí, Midoriya está, fuera de límites. Anunció Midnight. Todoroki gana. Avanza a la tercera ronda. Midoriya. Gohan gritó para comprobar si estaba bien. Oh, bien. Todavía respira. Todoroki, Deku dijo que seas tu propio hombre. Y quiero que sepas que no me detendré si peleamos. Y sé que tienes odio hacia Izuku y hacia mí. Pero no lo sé. Sé que tú también amas a Yaoyorosu, pero yo también sigo enamorado de ella. Gohan habló con Aisyhod. Miró a Gohan con amargura y con veneno en su voz. Gohan, te venceré y reclamaré lo que es mío. Todoroki mira a Yaoyorosu. Momo estaba disgustada por el hecho de que Todoroki quisiera convertirla en su interés amoroso. Pero miró a Gohan con ojos tristes, preguntándose si es lo suficientemente capaz para enfrentarse a Todoroki. Gohan, espero que ganes esto porque quiero confesarte mis sentimientos por ti. Y sé que tal vez no entiendas a las chicas por la forma en que reaccionaste cuando me hablaste, así que parece que sientes algo por mí. Momo sonrió levemente y regresó al estadio. Midori ya fue sacado del estadio para curarse, ya que la explosión de Todoroki le afectó. Aunque no tenía ningún hueso roto, sí se hizo algunos ligeros desgarros en sus músculos, algo que podrá evitar la próxima vez que tenga que usar todo el one for all que pueda. Echó la cabeza hacia atrás, descansando el cuerpo, hasta que escuchó la puerta abrirse y cerrarse. Eso fue realmente extraordinario, chico. All Might le dijo antes de tomar asiento. Incluso si perdiste, aún así, demostraste una resolución increíble y le diste un buen uso a One for All. Estoy orgulloso de ti, Midori ya. Me hace estar tranquilo sabiendo que eres el próximo símbolo de la paz. Elogió mientras dejaba escapar un suspiro. Sus palabras hicieron que se llenaran los ojos de lágrimas de Izuku, pero no del conjunto normal de agua que derramaría en cualquier momento. En el último año, Izuku ha madurado gracias a All Might y Gohan. Los dos regresaron a sus asientos para ver la siguiente pelea. Midori ya se sentó junto a Uraraka mientras la chica de la clase 1, B, parecía desaparecer y reaparecer sobre Gohan, golpeando su brazo con su pierna antes de usar el impulso para empujarse hacia atrás. No puede ser. Pensó para sí misma, haciendo evidente su enojo con una mirada. ¿Qué diablos es él, una pared de ladrillos en movimiento? ¿Será esa su singularidad? ¿Podrá endurecerse como Tetsu Tetsu? No puede ser, el señor Yamada lo habría anunciado en la carrera. ¿Por qué está parado ahí? ¿Me está menospreciando? ¿Cómo te atreves, imbécil? Gritó antes de abalanzarse. Al igual que Bakugo, era de mal genio y mal hablada, pero nunca dejaría que nadie pensara menos de ella porque es sin singularidad. Ella había desatado una furiosa andanada de puñetazos y patadas sobre Gohan, quien fácilmente los bloqueó a todos antes de poner una mano abierta en su pecho e impulsarla fuera de los límites con su ki. Videl está fuera de los límites, Gohan avanza al tercer asalto. Anunció Midnight. Gohan regresaba al vestuario y vio a Yaoyorosu parado junto a la puerta. Yaoyorosu, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en las gradas con los demás? Le preguntó Gohan. Pero estaba llorando al pensar que Gohan no ganaría y se aseguró de no permitir que su padre la obligara a casarse con Shoto Todoroki, el hijo de Indeibor. No quiero que Todoroki gane este festival. Porque si hubiera ganado, eso significa que mi padre me dijo que debía casarme con él y posiblemente tener hijos con él. Por favor, Gohan, golpéalo. Por mí. Momo soyosa, pero sintió una mano en su barbilla mientras miraba entre lágrimas forrosas y él le sonrió. No te preocupes, Yaoyorosu-san. Ganaré esto pase lo que pase. Gohan responde y de repente sintió un beso de Momo Yaoyorosu. Mientras lo besaba, rompió el beso y se sonrojó con un tono rojo tomate en la cara por lo que hizo. Las dos rondas siguientes transcurrieron con los resultados esperados. Llegó el momento de los partidos de semifinales. Los dos luchadores salieron a la arena mientras Yamada promocionaba su entrada. El primer partido de las semifinales. Estos dos jóvenes héroes en ciernes han estado en primera línea durante todo el festival deportivo con increíbles demostraciones de poder, pero quien emergerá en la cima. Será Son Gohan de la clase 1, A, o su compañero de clase Shoto Todoroki. Fueron segundos de espera, segundos que parecieron una eternidad para la multitud. En el momento en que comenzó el partido, Todoroki desató una andanada de hielo que pareció enterrar a Gohan. Sin embargo, todos observaron con asombro como Gohan apareció detrás de Todoroki y le dio una palmada en la espalda, antes de desaparecer para esquivar su revés. Lo siento, Todoroki, pero nunca me atraparás. Le dijo mientras le ponía en la cabeza. A Easy Hot pisoteó su pie y desató una ola de hielo en todas direcciones.